En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Vecinos de Villa Unión, municipio de Poanas, informaron a este medio que la mañana de este miércoles apareció la cabeza de un hombre en la zona centro y a dos cuadras fue arrojado el cuerpo. Califica el dirigente del partido Convergencia, Carlos Medina Alemán, como irresponsable al diputado local Luis Enrique Benítez Ojeda al minimizar los hechos en tierras coloradas. En la primera rueda de prensa formal del partido Convergencia, el dirigente campesino del municipio de Canatlán, Pedro Orona Romero, y el secretario general de Convergencia, Carlos Medina Alemán, señalaron que las tres órdenes de gobierno son responsables del conflicto por el precio del frijol. Durante los tres primeros años de gobierno de Felipe Calderón, el número de presos por delitos relacionados con las drogas llegó a 226.667, pero solo 4% ha recibido sentencia. Revela el estudio Sistemas Sobrecargados, Leyes contra las Drogas y Prisiones en Latinoamérica de la Oficina en Washington para América Latina. La Secretaría de Educación Pública encontró que más de 779.000 maestros de educación básica evitaron someterse a una evaluación de su desempeño académico y profesional, a pesar que al hacerlo podrían obtener estímulos adicionales a su salario. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que de enero a octubre del 2010, la cifra de automóviles hurtados ascendió a 64.481, lo que representó un incremento de 16% respecto al mismo periodo del 2009. El presidente Barack Obama recibe el miércoles en la Casa Blanca a su contraparte, Chino Hu Chintao, para sostener una reunión en la que los líderes de las dos grandes potencias buscarán acuerdos en materia económica y de seguridad, sin entrar en conflicto con sus respectivas ciudadanías. Una carta del Vaticano de 1997, recientemente revelada, advirtió a los obispos irlandeses que no reportaran a la policía todos los casos de supuesto abuso de menores por parte de sacerdotes. Grupos defensores de las víctimas la caracterizaron como la prueba contundente, necesaria para demostrar que el Vaticano impuso una política mundial de encubrimiento. La selección mexicana Sub-20 de hockey sobre hielo ganó el Mundial de la Especialidad al vencer por 4-2 a su similar de Serbia, con lo que logró el ascenso a la División 2 en duelo realizado en la pista de Lomas Verdes. Salvador Cabañas no recuerda el incidente en el que fue baleado en la cabeza, por lo que no viajará a México para declarar en contra de su presunto agresor, afirmó el abogado del exfutbolista Óscar Latorre. Alex Intec dice que guardará silencio por algunos meses con el fin de dejar descansar al público de su imagen, además de aprovechar una convivencia más cercana con su familia y preparar su próximo disco que lanzará este mismo año. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón